Desde Fundación Telefónica Movistar, en conjunto con la Universidad del Desarrollo, tengo el agrado de invitarlos a todos y a todas a la primera edición de EduCrear 2021, un encuentro de educación internacional 100% digital, un espacio de participación y diálogo pedagógico sobre el futuro de la educación, una gran oportunidad para encontrarnos y reencontrarnos entre docentes, con líderes y referentes a nivel mundial. La cita es este 5, 6 y 7 de enero, tres días para compartir y abordar temáticas asociadas a la educación del futuro, desde la educación preescolar, la educación superior y también los requerimientos y desafíos del mundo laboral. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!